Muchas gracias Carlos, para ir cerrando esta conversación Quiero que me reiteres La dirección, los horarios Y también los artistas Que tienen ya Me parece súper súper Ya, les quiero invitar A un evento Ochentero, como decía recién Esto va a ser en Open Plaza, Concon Esto queda en Avenida Barros 792 En Concon, en la Comora Viene el doble oficial De Boy George Blondie Performance de Cyndi Lauper Y también Yuri Y tenemos una sorpresa súper importante Que es alguien ochentero Todos la conocen Lo único que les puedo decir es una mujer Pero va a hacer bailar a todo el mundo La de adhesión es de 10 mil pesos Ok Con cover incluido Adhesión 10 mil pesos con cover incluido Ya Ahora Si hay personas que no toman tipo de trago Se les puede hacer un cambio en la entrada Como ayer ya Coordinamos con unas personas Que ellos van a querer champán Así que la producción se encargó Y le van a pasar champán ¿Ya? Así que Somos súper accesibles Y los esperamos Los esperamos Y a todos De hecho Voy a dejar Invitaciones acá ¿Cuántas nos va a dejar? Vamos a dejarle ¿Cuántas trajimos? Como 5 ¿Sí? Trajimos como 5 Pero igual le podemos dejar Un poquito más Por toda la buena onda ¿Sí? ¿Ya? Y también le vamos a dejar Una invitación A ti Gracias A ti para que vayas Si te queremos ver allá De nuevo por favor Gracias Quiero Quiero agradecer de verdad A la gente que está en sintonía De este programa Un aplauso para ustedes Sigan en UCB Radio Gracias Carlos Conversamos con Carlos Valle Productor del evento Open Plaza Que se realiza mañana En Concon En el Open Plaza Bueno Nos despedimos de UCB Radio Junto a Francisco Sintonícenlo Entretenidísimo Hay de todo Es un magazine radial Así que no se lo pueden perder Gracias a UCB Radio 103.5 Punto nuestro colegio FM FM Chao